El doctor Juan Manuel Dragani. Doctor, buenas tardes. Alejandra Peñalba, Silvia Martínez, lo saludamos. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Queríamos interiorizarnos de los detalles del comienzo, de cómo están previstas las acciones, ¿no? Para poner en marcha la separación de bienes que imaginamos no va a ser fácil, porque en materia de vínculo las cosas están muy tensas. Bueno, justamente ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Nosotros hace varios meses que venimos trabajando en tratar de dilucidar el patrimonio exacto de la sociedad conyugal y ese es el punto central donde se frustra la negociación, porque estamos requiriendo de que justamente Claudio Canigia, a través de su asesor letrado, pongan la totalidad del patrimonio que integra la sociedad conyugal, y realmente eso es lo que nos está ocurriendo. Si ese punto se dilucidara para bien, podríamos haber arribado a un acuerdo. El tema es que recién el 20% del patrimonio real de la sociedad es el que se pone en juego la negociación. Hay un 80% restante que nosotros tenemos certeza de contratos celebrados en el exterior, cuentas a nombre de terceros y de personas jurídicas, que justamente la contraparte no tiene ninguna intención de integrarlo dentro de la sociedad conyugal. Pero es difícil entonces demostrarlo. No, no, tenemos triangulaciones de cuentas bancarias en el exterior, donde Claudio Canigia ha percibido dineros importantes, e inclusive contratos con clubes argentinos, donde él ha representado a jugadores y ha participado en la venta de los mismos y ha cobrado comisiones. Entonces, tengamos en cuenta que también hay que declarar impuestos por esas operaciones que hasta el día de hoy no se ha efectuado. Entonces, Mariana tiene intenciones de conciliar desde el día 1, pero bueno, acá la contraparte está de viaje en Brasil, cuando tendría que estar acá. Mariana está ocupándose y preocupándose por los temas. Está hospedada en el Alvear, yo me junto diariamente con ella. Estamos avanzando y delineando los pasos judiciales a seguir. De hecho, en el día de ayer ratificamos... ¿Ella no tiene acceso a esas cuentas? ¿O ella no figura tampoco en la titularidad de esos inmuebles? ¿Ella no puede tomar acción? Ella es titular con Claudio de dos cuentas, puntualmente, y él cambió las claves de esas cuentas y ella no tiene acceso al dinero que le pertenece. Porque mucha gente dice, no, pero es el dinero... No, 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 es el dinero de la sociedad conyugal. Es decir, la mitad de ese dinero le corresponde a Mariana. Y él ha cambiado las claves de esas cuentas y Mariana no tiene acceso al dinero que pertenece a la sociedad conyugal. Entonces, hoy el divorcio es algo que es muy sencillo. En la Argentina, a partir de la modificación del Código Civil, cualquiera de las partes lo puede iniciar en forma unilateral, pero tanto el doctor Burlando, que representa a Canigia, como mi persona, hemos dirigido la negociación a otro lugar, porque sabemos que ese no es el punto central. El punto central es que se blanquee realmente el patrimonio de la sociedad, se ponga arriba de la mesa y podamos negociar sobre bases claras, que no es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Doctor, esas cuentas de las que usted habla, esas cuentas a las que Mariana Ananis en este momento no puede tener acceso, ¿están radicadas en qué lugar? ¿Están en Marbella, que ha sido como el lugar de la residencia más fija de los últimos tiempos, o en otra parte del mundo? Es un dato que prefiero preservarlo, pero están en el exterior. No son cuentas que estén en la Argentina. Son cuentas que están en el exterior. Una en Europa y otra en otro continente. Pero, a ver, tampoco son las cifras que la prensa está dando. ¿Cuál es la cifra, entonces? Hablan de millones. A ver, me parece que en la Argentina de hoy hablar de 40 millones de dólares es obsceno. Entonces, yo soy un poco más cautos de ese lugar. Sí, es un dinero importante. Claudio Canigia, no nos olvidemos, que ha jugado profesionalmente hasta los pasados de los 40 años. Ha jugado en clubes de Europa de elite. Y después continuó con sus actividades empresariales. Por eso viaja permanentemente a Centroamérica y a otros lugares del mundo para celebrar contratos. Tiene contratos publicitarios con algunas marcas. Su vida profesional sigue adelante. Ha hecho un contrato con la energía de hoy. Desde ya. Tiene otra actividad, que es una actividad empresarial. Algunas ligadas con el fútbol y otras no. Bienvenido. 栽埔 c trabajando en el fútbol y otras no. A lo que estáจando en el fútbol y las mujeres varía. Son los líderes de caudas que lesaron expup eighty un árboles que pasan chronic o Os líderes de este riesgo. Y ya está.